Y te agradezco muchísimo. Ven aquí. Oye, Nilu. Sí. Mira, te quiero decir que esa pista va a ser nuestra. Con o sin medallita la vamos a pasar increíble. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Alguien de ustedes dijo medallita? Mira, mi medallita. Oye, ¿dónde la encontraste? Porque seguramente yo... En el chile la pusimos en el auto para que... No te acuerdas. Él no. Neta, gracias, Ambar. Por favor. Ay, ¿me ayudas a ponerlo? ¿Pero qué haces? ¿A dónde me estás llevando? Pero no, estamos más cerca del escenario. Ana, hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contesta? Hija, por favor, estoy preocupado, hija. Quería saber cómo estás vos, si estás nerviosa. Por favor, teneme al tanto de todo. ¿Sí? Uy, perdón. Disculpen. ¿Cómo estás? Sí, bastante preocupado. No puedo creer. Entiendo qué le pasa. ¿Y cómo están, eh? Preocupado. La verdad, bastante preocupado. ¿Por qué estás preocupado, Ricardo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero va a estar todo bien y no están con sus amigos. Le va a salir muy bien. Y a ver las caritas, ¿listos? Bueno, ¿qué les puedo decir? Chicos, este es el inicio de una nueva historia para cada uno de ustedes. Así que cuando estén allá, arriba del escenario, quiero que se acuerden de todo. Todo lo que pasaron para llegar hasta acá. Cada momento vivido. Somos muy, pero muy privilegiados por poder hacer lo que amamos. Hagámoslo con respeto, con amor y con dedicación. Más que nunca. ¡Opa, opa, opa! ¡Ey, escuchen! ¡Bien, bien, 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 bien! Creo que nos están llamando. Chicos, ¿este es el momento? ¡Sí! ¡Bien, bien, 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 bien! Hoy aprendí, puedo volar. Puedo ser libre, solo debo soñar. Hoy puedo ser, puedo cambiar. Puedo ser todo, todo y mucho más. Hoy aprendí, puedo volar. Puedo ser fuerte si me quieren doblar. Puedo reír. Puedo llorar. Pero si creo...